El ataque de oso más aterrador de la historia. Bienvenido a la historia más intrigante y cautivadora del ataque de oso más trágico de la historia. Todos hemos oído historias de ataques de osos, pero la que estamos a punto de conocer le dejará al borde de su asiento. Jin Mo, un experimentado cazador de 69 años, tuvo el valor de enfrentarse a uno de los animales más temidos del mundo, el oso Kodiak. Esta es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar a un depredador que pesa hasta 1.500 libras, armado con nada más que un simple cuchillo. Contra todo pronóstico, se enfrentó al oso de la forma más inesperada. Nuestra historia comienza en noviembre de 1999 en Foreign Island, situada en la costa sur de Alaska. Foreign Island es famosa por sus pintorescos ríos y relucientes bahías. También es el hogar del mayor carnívoro terrestre de la Tierra, el oso Kodiak. Jin Mo y sus tres compañeros de caza emprendieron una gran expedición a la isla para cazar el esquivo ciervo de cola negra de Sitka. No tenían ni idea de lo que les esperaba en el verde y montañoso bosque. Al escuchar esta historia, experimentará la emoción de la caza, el peligro de lo desconocido y el triunfo del valor humano. Así que siéntese, relájese y escuche el ataque de oso más brutal de la historia. Pero antes de seguir adelante, asegúrate de suscribirte al canal y pulsa el ícono de la campana. El año 1999 fue muy distinto de los anteriores en la isla extranjera. Un duro invierno había provocado la muerte prematura de aproximadamente un tercio de la población de ciervos. Además, había escasez de salmón del Pacífico que proporcionaba a los osos alimentos vitales para engordar. Esto dejó a la mayoría de los osos en un estado de inanición, haciéndolos más peligrosos que nunca. El 1 de noviembre de 1999, Gene Moe y su grupo de caza acamparon en la isla Fock Neck, situada a 5 kilómetros al noroeste de la hermosa aldea de Kodiak. Tras montar el campamento, el cuarteto se dividió en dos equipos. Gene se emparejó con Steve, uno de sus empleados, mientras que Carl y Tom procedieron de forma independiente. Gene planeó situar a Steve en una cresta y alejarse unos 200 metros, dar la vuelta e intentar atraer a los ciervos hacia él. Si Gene tenía la oportunidad de cazar un ciervo, él la aprovecharía y viceversa. Según el protocolo, los compañeros estaban atentos al sonido de un disparo y Steve debía escuchar la llamada de un búho. Una indicación para que se uniera a Gene y le prestara apoyo durante el aderezo del campo. El tiempo empeoró, pero los hombres siguieron adelante con la caza. Sin embargo, la llamada de la lechuza de Steve no llegaría a Gene, debido a las desfavorables condiciones meteorológicas, y él no conseguiría disparar a tiempo cuando finalmente se presentara un ciervo. Sin inmutarse, Gene siguió adentrándose en las oscuras profundidades del bosque, decidido a capturar su ciervo trofeo. Observó grandes marcas de arañazos a lo largo de la corteza de algunos árboles, pertenecientes nada menos que a un oso Kodiak. Gene sabía muy bien que esa era la forma que tenían los osos de marcar su territorio y que los visitantes no eran bienvenidos. A pesar del peligro, las décadas de experiencia de Gene le dieron la confianza necesaria para continuar la caza. Continuó cautelosamente por el bosque, utilizando su cobertura natural y su topografía para ocultar su presencia. Tras horas de búsqueda, los ojos de Gene finalmente se iluminan cuando divisa un escurridizo ciervo de cola negra entre unos matorrales en la distancia. Se coloca detrás de un abeto alto y espera unos 20 minutos con la mirada fija en su trofeo. Considera que ha llegado el momento de abatirlo y fija la mira de su rifle en el mismo lugar que había estado observando durante todo ese tiempo. El experimentado cazador se toma un momento para contemplar el espectáculo antes de disparar. De repente, Gene oye un fuerte gruñido y nota que algo se mueve hacia él por detrás. Se da la vuelta y se encuentra con un enorme oso Kodiak que carga hacia él a toda velocidad, a escasos metros de distancia. En una fracción de segundo, Gene se da cuenta de que no tiene tiempo de recargar su rifle y que el oso está a unos segundos de alcanzarlo. Gene actúa instintivamente, desenvaina rápidamente su cuchillo y adopta una postura defensiva. El oso carga contra él con toda su fuerza y Gene se prepara para el impacto. La pata del oso golpea el brazo izquierdo de Gene que suelta el cuchillo. Gene recupera rápidamente el cuchillo y cuando el oso arremete de nuevo contra él, le clava el cuchillo en el hombro, haciéndole tambalearse y caer al suelo. El oso Kodiak se recupera rápidamente y vuelve a cargar contra Gene, pero esta vez este se anticipa al ataque y lo apuñala repetidamente en el pecho y el cuello. El oso, ahora gravemente herido, intenta retirarse, pero Gene sigue golpeándolo con el cuchillo hasta que finalmente sucumbe a sus heridas y muere. Gene, ahora cubierto de sangre y adrenalina, evalúa rápidamente sus heridas y descubre que ha sufrido múltiples heridas punzantes y laceraciones. Inmediatamente pide ayuda por radio y es evacuado a un hospital cercano para recibir tratamiento. Gene pasó por un largo y difícil proceso para recuperarse de sus heridas, que implicó un mes de rehabilitación, injertos de piel y casi 500 puntos de sutura. A pesar de ello, consiguió recuperarse por completo e incluso se quedó con la piel del oso como trofeo, que aún hoy exhibe con orgullo. Es impresionante que fuera capaz de derrotar a un oso sin usar un arma, así que es comprensible que se enorgullezca de su hazaña. La heroica historia de supervivencia de Gene Moe, contra todo pronóstico, se extendió rápidamente por Alaska y más allá, lo que le valió un amplio reconocimiento y admiración. Se le considera uno de los cazadores más valientes de la historia de Alaska y un verdadero testimonio de la resistencia y determinación del espíritu humano. Eso es todo amigos, si te ha gustado este video.